Gobierno y oposición se culpan mutuamente de la crispación política con duros cruces de acusaciones. Un día más, se han escuchado muchos reproches en el Congreso. Gobierno y oposición se culpan mutuamente de la crispación política y lo hacen con duros cruces de acusaciones. Sánchez dice que Casado hace frente común con Vox para sacarle de Moncloa y el presidente del PP le reprocha que no escuche sus propuestas de pactos de Estado. Margarita Proens, diputada del Partido Popular, pregunta a Irene Montero, ministra de Igualdad, sobre el 8 de marzo, cuando se celebró el Día de la Mujer. Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta de la diputada doña Patricia Rueda Perelló del Grupo de la Mujer. Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta de evitar concentraciones. Italia, Corea y Japón suspenden los actos del 8M. El 8 de marzo había en España 589 casos y 17 fallecidos. Y sí, también partidos de fútbol y actos políticos. Y ninguna restricción a la movilidad, porque los datos entonces eran confidenciales, ¿verdad? Pero el 9 de marzo dan vía libre para suspender concentraciones y colegios. ¿Desde cuándo manejaba esta información? ¿Por qué animó a las mujeres a asistir al 8M? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señora Proens, todas sus afirmaciones, de la primera a la última, son mentiras. Así que, por respeto a esta cámara, le pediría que retome su turno de palabra para decir alguna verdad, aunque no la tenga preparada en sus papeles. Muchas gracias. Señora Proens, Rigo. Gracias, presidenta. Si todo es mentira, señora ministra, ¿por qué obstaculizan la investigación judicial? ¿Cuándo vieron que la distancia social era clave para evitar contagios? ¿Sabe lo que hubiera sido feminista compartir esto con el resto de mujeres para que pudiéramos elegir, como hicieron ustedes, si con la mano no o si no se besa? Nada menos feminista que confundir las críticas a su incompetencia con críticas a todas las mujeres y al movimiento feminista. Usted no es el feminismo, señora Montero. Usted es la autoridad que ocultó a las mujeres que el 8M estábamos en peligro. No confunda, el feminismo no es culpable. ¿Usted? Sí. Usted y yo acudimos a la misma manifestación en defensa de la mujer y la igualdad. Pero usted y yo no teníamos la misma información. Usted jugó a la ruleta rusa con miles de mujeres, incluso las que somos de riesgo. Un gobierno antifeminista. ¿Qué feminismo es el suyo que calla ante las menores tuteladas? Las mujeres con discapacidad, la mujer rural, la discriminación de las futbolistas o la ausencia de plan de corresponsabilidad. ¿Qué solidaridad practica cuando le hacen tres o cuatro test mientras las sanitarias de este país no tienen ninguno? ¡Viva la igualdad, señora Montero! Y vivan los gobiernos que no mienten. Y vivan las mujeres que se preocupan de otras mujeres, aunque les vaya la foto en ello. Muchas gracias. Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Mire, yo hago mías las palabras del presidente del Gobierno. Es evidente que toda España y toda Europa llegamos tarde, no a la primera semana de marzo, seguramente a mediados de febrero, que es cuando los expertos saben ahora lo que no sabían entonces. Y es que el virus ya se estaba extendiendo. Y llegamos tarde, como le digo, porque no lo sabíamos. Ni en España ni en Europa, donde también se produjeron esas movilizaciones. Silencio, por favor. Señor Guijarro, por favor. Silencio. Señor Guijarro, por favor. Ruego silencio. Señora ministra de Igualdad, continúa. Gracias. Silencio, por favor. Bueno, ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Señorías, por favor. Vamos a continuar con la sesión de control. Ruego silencio a todos. Gracias, presidenta. Le decía, señora Proenz, que yo acudí y acudimos a la movilización del 8 de marzo, igual que ustedes, y lo ha dicho usted en su intervención, porque los derechos de los que usted y yo disfrutamos son consecuencia de la movilización y de la lucha de las mujeres en movilizaciones como el 8 de marzo, como el divorcio o como el aborto. Es más, señoría, durante esta crisis, curiosamente, todos los días, todos los días han sido 8 de marzo, porque han sido las mujeres las que han estado al frente en las profesiones que se han desvelado esenciales, desde las sanitarias, la limpieza, las trabajadoras del hogar, y han sido las mujeres las que han cargado con la sobrecarga de cuidados que ha implicado esta crisis en las familias. Por eso, señoría, es tan importante que este Gobierno y esta Cámara haga políticas feministas que ustedes no han apoyado en esta Cámara. A esta Cámara este Gobierno ha traído la declaración de servicios esenciales de todo lo que tiene que ver con la atención integral a víctimas de violencia machista, y ustedes no lo han apoyado. A esta Cámara el Gobierno de España ha traído un ingreso mínimo vital que permite salir de la pobreza y de la exclusión a miles de mujeres, y ustedes lo han llamado paguita, señoría. Y el problema es que son el principal partido de la oposición y no tienen una sola propuesta. Yo entendería que viniera aquí a hablarnos de cosas de derechas y dijese, oiga, para salir de la crisis hace falta una amnistía fiscal para los ricos, hacen falta recortes, hacen falta privatizaciones. Y podríamos debatir, señoría, pero es que no tienen una sola propuesta. Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes de la violencia machista, supervivientes del suelo pegajoso. Y aquí va a estar este Gobierno para seguir defendiendo el feminismo. Vigilen que están muy ocupados con el 8 de marzo a la señora Ayuso, que ha prohibido trasladar a los ancianos a los hospitales. Gracias, señora ministra. Gracias. 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 Pregunta dirigida a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta de la diputada, doña Patricia Rueda Perelló, del Grupo de la Ciencia.